El consejo que os digo, está casi casi, pero no está todo, o sea que no podemos decir que después de la ventana. Los que no han jugado desde el principio hoy, es para vosotros y para el equipo. Porque todo el mundo ha jugado el partido, ¿vale? Hacer algo hasta el miércoles. Entrenamos miércoles 8 y media, vamos a entrenar miércoles y viernes. Los que habéis jugado más, hacéis lo que salga de la vida. Y ahora, voy a decir una cosa. No tenéis ni puta idea del trabajo que cuesta hacer algo como lo que estáis haciendo este año. Ha sonado la canción ahí el pasado y no estaba nadie cantando. Si tienes que escuchar eso, a tomar por culo. Así que dale suplicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!